Sigue Cooper, ya deja la pelota, y por atrás empiezan a jugar, a tocar, con paciencia, se equivocaron en la salida, atención, que le puede costar carro, porque tenía Jarrín, el pase, ahí está Jarrín, puede ser, está Ismael Herrera, acaba de salvar a su equipo espectacular, señor Molina. Ismael Herrera le quitó el caramelo de la boca a Jarrín, porque tenía prácticamente todo para marcar el primer gol, pero el arquero muy atento salió, y logró despejar el esférico. Salen jugando desde el fondo.